Quiero vivir en santidad Muchos dicen que Cristo no viene pero yo lo estoy esperando Abagua Yo lo estoy esperando y vine a hablar con alguien aquí desesperado Alguien que no quiere fallarle a Dios Alguien que está peleando Sujetándose ahí El diablo te dice peca Pero hay un sonido detrás de la puerta Que te dice yo soy Jehová Te dice yo soy Jehová Te dice guárdate, guárdate Padre Padre Mira aquí hay una unción fuerte paseándose Hay una unción terrible paseándose aquí Hay milagros que ya están pasando en el territorio Hay milagros terribles pasando en el territorio Fuiste llamado Te llamó Jehová Y por mucho tiempo hay gente que nos ha mantenido engañados Este es el año de la gloria Y llega la calamidad Este es el año del poder Y llega la guerra Y todo el mundo está como con el deseo de abandonar todo De dejarlo todo Nos dicen que es el año de gloria Pero no es el año de que hay que prepararse porque Cristo viene No dicen muchas cosas Pero si tu mentalidad es transformada Pueden entrar los años Pueden entrar los tiempos Yo siento un humo paseándose aquí A cuan avanzo aquí va Puede entrar todo Cuando tu mentalidad es transformada Entonces la gloria de Jehová se manifiesta De una forma poderosa en tu vida Yo creo firmemente Que Dios ha llamado a mucha gente a un ministerio poderoso Pastor Un ministerio de gloria Un ministerio de emoción sobrenatural Donde la gloria de Dios se manifieste Mire hermano Como nunca antes vista Pero también creo que Satanás Inventa muchos planes Inventa muchas cosas Para tratar de que esos hombres y esas mujeres No lleguen al destino profético de Dios No lleguen al lugar de Dios Pero a pesar de todo Hay otro trabajo que el hombre tiene que hacer Y es guardarse para Dios Todos se lo queremos dejar a Dios Pero hay que guardarse para Dios Hay golpes que vienen Pero hay que guardarse para Dios Salvo y siempre salvo Hay que guardarse para Dios No me vengan con muchas teorías raras Cristo viene Y si no te encuentro preparado Pobre de ti Yo se que nadie dice amén ahora Pero digan a alguien Pero yo escucho un sonido Te he leído historia Que fue la que el Espíritu Santo Me estuvo enseñando Créame que desde junio He venido batallando Con el Espíritu de Dios Por rato oraba Y le decía Pero acelera el tiempo Pero oiga Me estoy delante del altar De Jehová A mí no me habían dicho nada Pero ya Jehová había hablado conmigo Y empecé a bosquejar Empecé a escribir Porque Él habló conmigo Y yo decía Padre Adelante el tiempo Pero hace aproximadamente una semana Yo le pregunté a Dios Y le dije ¿Por qué me diste el mensaje en junio? Y Dios me dijo Porque los mensajes no nacen De la noche a la mañana El mensaje dura El mismo tiempo Que Dios dura Formando al predicador Porque el que no vive Lo que predica No puede predicarlo No sé si alguien entiende Lo que le estoy hablando Y yo vine a hablarle A gente aquí Que ha recibido Palabras proféticas de Dios Gente que ha recibido Mensajes terribles y poderosos Para ciertas iglesias Para ciertos lugares Y le han dicho a Dios Pero ¿Por qué el tiempo no llega? El diablo se opuso No, no fue que Satanás se opuso Sino que Dios le está dando tiempo A prepararte a ti Para que tú tengas El carácter firme Para predicar ese mensaje No sé si le estoy hablando A alguien aquí esta noche En esta tarde Pero dígale de nuevo A su hermano Escuche un sonido Dios A través de su apóstol Juan Empezó a enviar mensajes A las siete iglesias Empezó Por la iglesia de Éfeso Empezó diciéndole a Éfeso El problema que tenían Eran poderosos Pero le faltaba amor Habían perdido el primer amor Y empezó a mostrarle Un sinnúmero de problemas Que tenían Como hoy en día está pasando Tenemos gentes terribles Pero no tienen amor Pastores sobrenaturales Con todo el respeto Pero no tienen amor Dios está llamando A su pueblo Que volvamos al primer amor Y en toda la historia Aparecen muchas iglesias Pero esta iglesia La iglesia de la odisea Me llamó mucho la atención Por eso fue que el Espíritu Santo Me llevó a estudiar este pasaje Me llamó mucho la atención Cuando dice que por cuanto Eres tibia Y no fría ni caliente Sino que te vomitaré De mi boca Cuando yo lo busqué En el griego original Dice estoy a punto De vomitarte O sea que todavía No la ha vomitado Pero le dijo estoy a punto Manso acuay Y yo le dije a Dios Pero si estás a punto De vomitarla ¿Por qué no la vomitaste? Jehová me habló Y me dijo Porque le envié un sonido Le envié una carta Le envié una carta Si la carta no hace efecto Entonces los vomito Yo hoy vine Como esa carta Del apóstol Juan Vine a hablarle a gente Que por cuanto No son fríos Ni calientes Sino tibios Jehová está a punto De vomitarte Pero vino como La carta leída Léeme en esta noche En esta tarde Que vine a hablarte De parte de Dios Hay un sonido En tu puerta Toma ahí Y digale Escucha 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 Que vinieron a hablar Con nosotros No se enojen conmigo Porque Dios me habló Me lo dijo en junio Dios habla Cuando empieza la carta Él dice aquí El testigo fiel El amén El verdadero Dice esto Oiganme Se presentó Como testigo fiel Se presentó Como un mártir Se presentó Como el poderoso Le está diciendo Yo he sufrido Todo esto Y como he sufrido Vine a hablar Con ustedes Como he sufrido Y mi sufrimiento Ha sido fiel Porque me he guardado Vine a hablar Con ustedes Es lo que Jesús Le está dictando Al apóstol Juan Y Juan está escribiendo Le dice Yo vine a hablar Claro con ustedes Le dice Hay un problema Con ustedes Tal vez ellos Cuando leen Se miran Uno al otro La cara Y diciendo Pero tú tienes Un ministerio poderoso ¿Cuál es el problema Que Dios ha encontrado Contigo? Tienes la iglesia Más grande Yo te veo En televisor Veo que la gloria Está contigo ¿Qué problema Habrá contigo? Y Jehová Entonces Sigue En su escritura Pero alguien Tal vez le dice Alguien que estaba Por ahí le dice Pero sigan leyendo Por favor Que algo tiene Que decir la carta Y de repente Dice aquí Tú dices Que eres rico Y que no tienes Necesidad de nada Pero Dios le dice Pero te doy Y te digo algo Eres pobre Desaventurado Estás desnudo Y eres miserable Y eres miserable Trayéndole al mundo espiritual Esto está pasando Hoy en día En nuestros territorios Hermanos El evangelio Ha tenido un giro Ha tenido un cambio Se ha cambiado La verdad de Dios Ha sido cambiada Yo sé que no hay Mucha alabanza Y nadie dice amén Ahora La verdad de Dios Ha sido cambiada Ahora estamos predicando Tenemos que ser ricos Y mucho dinero Y tenemos iglesias grandes Estamos ricos Pero espiritualmente Jesús le dijo Pero están pobres Tenemos sonidos hermosos Tenemos un piano Tenemos cosas poderosas Está bien que la tienes Y no hay nada de malo con eso Pero la vida espiritual Le están descuidando Hay problemas con la vida espiritual Yo sé que a nadie le gusta el mensaje Pero gloria a Dios Hay problemas con la vida espiritual Le estás descuidando Pero Señor Hemos alcanzado un nivel alto Ya la gente me conoce A nivel mundial Ok La gente te conoce A nivel mundial Pero ya A mí se me olvidó tu rostro Te dice el Espíritu de Dios Ya yo no sé ni cómo eres Shabauka Shabauka Porque ya no te estás guardando Ahora hay muchos mensajes Pero el mensaje de que Cristo viene Se ha eliminado Ya no se predica Pero yo vine hoy En esta noche Aunque a muchos no les guste Y a otros les guste Vine a decirte que Cristo viene En cualquier momento Suena la trompeta Y el que no esté preparado Se queda Pero somos ricos Pero le dice Pero eres pobre Pero tengo de todo Pero eres pobre Y estás desnudo Fíjese algo hermano En la odisea Era un territorio Bendecido Era un territorio Que tenían de todo Tenían una de las clínicas Más grandes de aquel entonces Donde ellos hacían Muchos preparativos Para la vista Eran gente terrible Óigame Donde hacían preparativos Para la vista Y Dios le dice Está ciego Ay Jehová Dios mío Donde trabajaban Para la vista Y le dice Usted es tan ciego Es como usted decirle Aleluya A una persona Que sabe poner lentes Que sabe trabajar eso Decirle Óyeme Tú no sabes nada Tú estás ciego Haces lo mejor Es lente Pero no sabe leer La palabra Alabar la gloria de Dios Eres un teólogo Pero no me conoces a mí Como hoy en día Hay muchas Teologías Hay muchas cosas Y déjenme decir Algo es bueno El estudio Yo tengo ciertos grados En teología Para la gloria sea de Dios Pero yo todo eso Lo hago como el apóstol Pablo Lo estimo por basura Con tal de yo alcanzar El reino de Dios Con tal de yo alcanzar Aleluya Escuchar la trompeta Cuando suene Aleluya Alabado sea la gloria De Jehová Oh gloria a Dios Yo vine a hablar aquí Con alguien en esta noche Alguien que en esta tarde Alguien que ha estado peleando Alguien que ha estado pasando Por todo Pero se ha mantenido fiel Porque sabe que Cristo viene Se ha mantenido fiel Ha aguantado golpe Ha aguantado sufrimiento Pero hay una puerta abierta Hay una puerta abierta El cual cuando yo la abro Nadie la cierra En la iglesia En ese territorio de la odisea Se producía oro Ellos tenían de todo Estaban preparados Pero había un problema Cuando era tiempo de verano El único río que tenían Se secaba Y como ese río se secaba Las aguas pasaban Por acueductos Por tubos Y por causa de eso Era tan lejos El territorio donde la traían Por todo el desierto Que cuando el agua Venía a llegar a la ciudad Llegaba tibia Llegaba tibia Así hoy en día Hay ministerios Y hay iglesias Están en buenos territorios Bien ubicados Pero el agua que están dando Producen vómitos Yo sé que a nadie le gusta Lo que estoy hablando Pero Dios me habló Y mi compromiso Es con Dios Y hacen aproximadamente Cuatro noches Yo estaba orando en la iglesia Y el Espíritu Santo Me visitó Empezó a hablar De tantas cosas terribles Y lo último que me hizo Fue que me amenazó Me digo Si no das el mensaje Que yo te mando Tú y yo vamos a tener problemas Y como el que me cuida Y me da la vida Y me amarra Amarra a mi esposa Amarra a mis hijos Señora Dios Yo tengo que cumplir con él Esta tarde Oh gloria a Dios Hermano Hay problemas Hay ministerios Que nos están dando Agua tibia Nos están hablando De mucha prosperidad Y poca santidad Nos están hablando De muchas cosas raras Y poca realidad de Dios No queremos Agua tibia Queremos el mensaje claro Queremos la palabra claro Dime la palabra de Dios Dame la palabra poderosa de Dios Dame la palabra poderosa de Dios Dame la palabra poderosa de Dios Dame la palabra de Dios Shantarabahai Uta monti Padre shakwa mire ahora mismo yo vi un ángel hermano que empezó a caminar con una espada de fuego por todo el alrededor y lo vi que tenía una escritura en la mano y la escritura decía estoy buscando un profeta, estoy buscando una mujer, a alguien que yo le hable estoy buscando un profeta Dios me dice, mire que hable Dios me dice, mire que ve ay Dios mío, Dios mío, por ahí está el ángel por ahí está el ángel de Dios por ahí por ahí, por ahí, por ahí agárralo ahí, agárralo ahí demonio, demonio Shambú Aguaman ay, 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 ay que gloria hay aquí Shambalabaha ay Dios mío, que unción la estoy viendo vaciándose aquí Tatay Shatay Kukutay Tío Rabakubaha Shandakia el Espíritu Santo me está diciendo habla ahora Iman Shof El Espíritu de Dios me mostró a alguien Alguien que vino con una brujería preparado Shatú y puso la brujería para que el poder de Dios no se mueva pero Jehová empezó a moverte desde por la mañana hay muletas por ahí tiradas porque que ya llegó, ya llegó, ya llegó, ya llegó los brujos no pueden no pueden Díganle de nuevo a alguien yo no quiero agua tibia dile, eres mi hermano pero no quiero agua tibia te amo pero no quiero agua tibia estoy con debilidad espiritual porque me están dando agua tibia Shabba por eso hay muchos que hoy caen y mañana se levantan hoy caen y no, 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 dejemos el jueguito de yo me caigo y tú me levantas es tiempo de que alguien empiece a beber agua de la fuente agua viva agua que mantiene el alma agua que te guarde para Dios agua que te mantenga para Dios agua que te va Dios mío, Shacoa agua que te Manuel ¡Listo! Pero en medio de la dificultad, en medio de ese problema Jesús le dice a Juan pero es aquí diga conmigo es aquí dígalo de nuevo es aquí la palabra es aquí significa pero cierto es pero con seguridad es dice el que que yo estoy a la puerta ahora fíjese algo porque el Señor no dijo que yo estoy dentro de la iglesia no digo que estoy a la puerta y en el original dice estoy fuera dice estoy fuera y estoy llamando la palabra llamar en griego significa tocar en el inglés literal que es una de las traducciones que viene del griego original yo tengo esos manuscritos en la casa en ese griego original dice aquí y yo que estoy tocando a ver si alguien abre y yo hoy vine a hablar aquí con gente que se están dando cuenta que en el territorio donde está hay mucha agua tibia que se dan cuenta que en el territorio donde están hay muchos paños tibios hay pecado y lo hemos ocultado hay pecado y lo hemos tapado nuestros líderes hay algunos que están mal delante de Dios y lo hemos escondido el pueblo sabe pero Dios está llamando a la puerta de un profeta Dios está diciendo yo estoy llamando a alguien alguien que se atreva a dar el mensaje yo estoy yo estoy llamando a alguien alguien que se atreva a predicar la verdad yo estoy llamando yo estoy llamando a alguien alguien que se atreva a dar el mensaje yo estoy diga conmigo señores me aquí envíame dígale señores me aquí envíame dileme aquí envíame profeta Jehová vino a hablar de esta noche esta tarde contigo te quisieron ocultar te quisieron apagar pero el mensaje que Jehová te dio fue de él háblalo háblalo estoy estoy a la puerta él no dice que está dentro de la iglesia mi hermano Fernando no dice que está dentro dice estoy fuera estoy llamando para ver quién abre óigame la invitación que Jesús está haciendo no es para el arrepentimiento la invitación que Él está haciendo no es para que alguien venga y se arrepienta la invitación que Él está haciendo es que alguien salga de la tibieza y se meta en la cantela de Dios la invitación que Él está haciendo es que alguien deje la mundanalidad y se meta en la santidad de Jehová el llamado que Él está haciendo no es a que alguien pase a arrepentirse sino a que alguien hable las realidades de los altares hemos contaminado el evangelio de Dios y yo vine hoy como Juan el Bautista a decirle a Herodes no te ilícito tomar la mujer de tu hermano impío arrepiéntete 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 saca baja Dios mío que acuamíalo mírame la cara y dígale qué vamos a hacer con el altar de Jehová qué vamos a hacer con el altar de Jehová con todo respeto no le damos el altar de Jehová miembros que se guardan y fácilmente se lo damos a un político hermano hay que hay que hay que volver a la santidad de Dios no le damos el altar a la gente que están ahí orando y ayunando y se la damos a gente impía gente que no son cristianos oh gloria a Dios hay que volver al mensaje de la seda antigua el mensaje genuino Cristo viene yo estaba en Colombia y cuando yo llego allá a Colombia Dios me dice me dice háblale a ellos que sin santidad nadie me verá digo espérate mire estoy en el altar de Jehová yo me asusté pero ellos me invitaron ellos me pagaron el vuelo y todo pero Dios me dijo pero el que te tiene vivo soy yo y yo empecé a predicar a decirle Cristo viene mucha gente empezaron a morrar la cara muchos líderes empezaron a ponerse guapos yo empecé a decirle Cristo viene empecé a hablarle el altar lo hemos contaminado se lo estamos dando a gente impío y a gente que se están guardando para Dios no le damos nada lo estiramos por un suelo más fácil reconocemos a gente que no son de Dios lo reconocemos y le damos pompa delante del pueblo pero no a un hombre de Dios no a una mujer de Dios no a alguien que me dio un mensaje real no, no me gusta como dijo acá no me gusta el mensaje de Micaía no me gusta pero déjame decirte algo aunque a Micaía le meta la trompa él dice yo vi a Jehová yo vi a los ángeles yo vi que un ángel se movió yo lo vi aunque me den golpe pero yo lo vi aunque no le guste pero yo lo escuché aunque tomale de nuevo a tu hermano y dígale hay un sonido sábado